Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te debo ir feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura tendrás aquí No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Debes dejarte llevar Por un mar azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a arrepentir 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 Por un mar azul Y algún día tú y yo felices Tengo la fe Tengo la fe No te vas a arrepentir Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura tendrás aquí No te vas a arrepentir 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 Tengo la fe No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Debes dejarte llevar Por un mar azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a arrepentir 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 Por un mar azul Y algún día tú y yo felices Tengo la fe 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 Tengo la fe